Hola, hola, ¿qué les traigo hoy? Bueno, pues voy a mostrarles cristales, voy a mostrarles moléculas moviéndose en docking y vamos a ver qué les traigo. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí haciendo el pequeño ejercicio de mostrar qué pasa, qué pasa entre un docking y entre una simulación. Esta es una estructura cualquiera, cristalográfica, donde se hizo un docking y este es uno de los resultados. Aquí voy a tratar de cambiar los colores para que sea accesible, eso está mucho mejor, aunque no va a ser perfecto en esta computadora algo ya antigua, no va a ser lo más fabuloso, pero va a funcionar. Entonces aquí vemos en azul, más bien en colores que van de acuerdo al arcoiris, la proteína, y en colores un poquito menos variados, ligando. Entonces es de aquí muy normal, muy fácil que mucha gente tome de referencia este resultado, por ejemplo, si fuera un docking, y pedirle a algún programa que calcule una serie de contactos de residuos que estén cerca de esta molécula. Por ejemplo, yo voy a hacer algo muy simple, con este comando estoy seleccionando los residuos que están cerca, alrededor de 5 Armstrongs, y son bastantes como se puede ver aquí, hay histidina, no perdón, otra metionina, una serina, etc. Y del docking, a mí no me gusta hacer esto, pero hacen la comparación de cómo están estos residuos de la proteína haciendo contactos. Ahora, ¿por qué no me gusta? Bueno, hay unas razones muy, muy claras que tienen que ver con cómo son las proteínas. Entonces, para ello les voy a mostrar... Bien, aquí hay una serie de películas, voy a tratar de mostrárselas en un orden razonable. Son resultados de simulaciones. Entonces, aquí tenemos una proteína, la cual no tiene ningún ligando. Entonces, se simuló, y si se fijan en esta región, justamente aquí en medio, pueden ver que se está moviendo. Y rápidamente, mi video me ganó, saltamos a una que se simuló con ligando en esa posición. Entonces, pueden ver, uno, el ligando, y de hecho varios de los ligandos que están repetidos están moviéndose, no están perfectamente fijos, y esta región ahora cambió sutilmente su dinámica. Estos videos van más rápido que yo. Aquí vemos qué pasa si se lo sobrepongo. Entonces, esto es un tiempo de simulación muy corto, 30 nanosegundos para cada quien. Y aquí están encimadas, y vamos a ver cómo se mueven una en comparación con la otra. La color verde agua es la que se simuló sin ligando, y la color naranja la que se simuló con ligando. Veamos. Entonces, el ligando se mueve, el look naranja se mueve también, pero vean cómo el look verde agua se mueve muchísimo más. Ahora, mi video me va ganando, vemos, este es un acercamiento, entonces podemos ver también en torno al ligando cómo están las cadenas laterales. Aquí es difícil de verlo, en realidad la calidad de las películas no es muy buena, pero fíjense, traten de ver más los cambios que hay allí. Entonces, pueden ver que el ligando tiene este cambio, y hay residuos que aparecen y desaparecen. Estos desaparecen y desaparecen porque, al moverse sutilmente las cadenas laterales y el ligando, dejan de estar a la distancia que seleccioné para que pudieran ser vistos. Entonces, vamos a ver ese último zoom, una vez más. Y voy a tratar, creo que lo debería poder alimentar. No veo cómo, pero... Vean, por ejemplo, este pedazo del ligando da vueltas, este triptofano parecería siempre estar todo el tiempo, pero hay unos que aparecen y desaparecen. Esta tirosina, por ejemplo, aunque está cerca todo el tiempo, está oscilando. Este está apareciendo y desapareciendo. Entonces, si alguna de estas interacciones son significativas o no, yo pienso que no debería analizarse de los resultados del docking, porque el docking solo dice que tanto el ligando como el receptor están allí, pero no sabemos cuánto contribuye la presencia de cada cadena lateral. Poniéndolo en otra perspectiva, por ejemplo, si esta tirosina la mutáramos a la anina o algún otro aminoácido, algún otro residuo lo mutáramos a la anina, sería más o menos afín por este ligando. La conversión termodinámica no es trivial, pero se pueden, con la simulación, se pueden hacer este tipo de preguntas. Y entonces, no solo asignaríamos qué residuos están en el sitio de unión, sino además qué tanto están contribuyendo a la interacción. Entonces, yo prefiero hacer, aunque sean dinámicas moleculares muy cortas, pero que nos den esta información y podamos entender mejor el sistema y no lleguemos a conclusiones que en un experimento podrían no sustanciarse. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos. Espero que les sea útil. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.